En el video de hoy conoceremos con distintos detalles la vida de la bella y talentosa actriz turca Tuva Uyukustun, quien es una actriz y modelo de nacionalidad turca que nació el 5 de julio del año 1982 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que hoy en día ella tiene 40 años. Y es muy probable que la reconozcas de novelas como Amor de Contrabando, Amor Valiente, La Hija del Embajador, entre otras. Así que sabiendo esto, empecemos. Primero vamos a destacar el compromiso social que mantiene la actriz con UNICEF. Y en sus propias palabras dejó en claro que la llevó a colaborar con una ONG que se dedica a la infancia y lo que dijo fue lo siguiente. Luchar por los niños y apoyarlos siempre han sido mis prioridades. He trabajado con muchas organizaciones. UNICEF se cruzó mi camino en un momento adecuado y empecé a participar en sus proyectos. En el año 2014 convertí en embajadora de buena voluntad de Turquía. Y en la actualidad podemos decir que lleva ya más de 8 años comprometida con esta causa. Y de todas las campañas que ha participado eligió como la que más ha marcado. No Lost Generation. O es decir, no a una generación perdida. Tuve la oportunidad de visitar varios campos refugiados sirios y hablé con madres y niños. Les miraba los ojos y me fijaba en sus gestos mientras me hablaban. Pero llegaba un momento en el que se hacía el silencio. Entonces era cuando parecía que había más ruido. Fue lo que habría dicho la actriz. Y ahora vamos a contar un poco cómo fueron los inicios de la actriz. Y es que de su formación académica destacamos que se graduó en la escuela secundaria de Dobus. Y después estudió vestuario y escenografía en mi mar sin año University. Y logró graduarse en el año 2004. Y al mismo tiempo en el que estaba en la universidad comenzó su carrera dentro de la actuación. Presentando varios anuncios publicitarios en la televisión. Y su debut como actriz podemos mencionar que fue en el año 2003 cuando participó en Sultan Makami. Donde participó solo en los últimos cuatro episodios de esta historia. Y tras esto interpretó a Zafira en Camberimbe. Un año después de iniciar su carrera la actriz tuvo su primer papel protagónico. Y a partir de ahí empezó su ascendente carrera como actriz. Donde ha protagonizado innumerables éxitos. Y a nivel internacional a finales del año 2012. La actriz de 49 años protagonizó la serie dramática 20 de Akika. O por su traducción 20 minutos. Una actuación que le valió una nominación a los 42 a Vos Premio Amy Internacional. Esto nominada a la mejor actriz. Además cabe destacar también que la actriz cuenta con más de 30 nominaciones a premios relacionados con la televisión. Y el cine alrededor del mundo y en su país natal. Ahora como dato curioso de la exitosa y cotizada actriz turca. Podemos mencionar que va a quedar inmortalizada para siempre en el Museo Tusan de Estambul. Ya que tiene su propia figura de cera. Tuba ha estado preparándose para la construcción de su figura de cera. Y no ha dudado en compartir todo el proceso con sus seguidores de Instagram. Donde tiene casi 5 millones y medio de seguidores. Ella ha mostrado como fue el maquillaje, las mediciones y fotografías desde todos los ángulos imaginables. Y otros pasos han formado parte del trabajo. Con que la actriz para que los escultores de todas las figuras de cera pudieran tener todos los datos de la cara. A poder así reflejar fielmente el aspecto de la aclamada actriz a una estatua de cera. Ahora pasaremos a hablar sobre un ámbito más privado de su vida. Ya que vamos a hablar sobre su vida sentimental. Y podemos destacar que conoció a también actor Onur Salak en el set de Gunwelsen. Y se casaron el 28 de julio del año 2011 en la ciudad de París. En el año 2012 la vida le da un cambio radical a convertirse en madre. Y no de una, sino de dos niñas que llegaron al mundo. Llamadas Maya y Toprak. Las gemelas que acaban de cumplir 7 años son su pilar fundamental al juzgar por su cuenta de Instagram. Y con ellas en eventos, en casas despeinadas o posando juntas en un día normal con una sonrisa de oreja a oreja. Y después de 6 años de matrimonio, los actores hicieron oficial su divorcio en el año 2017. Y desde que se ha separado de Onur Salak, la actriz se ha dedicado a su trabajo en la actuación y su rol de madre de sus gemelas. Aunque no le cerró las puertas al amor. De hecho, mantuvo una relación con el director y productor turco de Mure Virgen. Y juntos estuvieron 3 años, hasta que la actriz confirmó la ruptura a través de sus redes sociales. Esto meses después cuando fue fotografiado un humor con otra chica. La cual se llama Menisa Senulzu. Y a finales del año 2020 se la relaciona con Ekin Merdaimas. Un modelo que fue calificado como uno de los rostros más atractivos de Turquía. Al quedar tercero en el concurso best model de ese país. Sin embargo, de este rumor no pudo más ver más noticias. Y la actriz no confirmó ninguna relación. Luego, en el año 2021, a la actriz se la empezó a vincular con su coprotagonista de la nueva serie Another Self. El cantante y actor Murat Vos. Las alarmas saltaron cuando tras cenar juntos en Beikos, hicieron un recorrido en barco por el Bósforo. Antes de que comenzara el rodaje de la serie. Las sospechas aumentaron cuando se afirmó que Murat estaba enamorado de una mujer cuyo nombre se mantenía en secreto. Y ante este revuelo, el actor quiso zanjar cualquier tipo de especulación. Para lo que compartió un mensaje con sus fans que decía lo siguiente. No estoy en una relación. Si la hubiera, la compartiré con ustedes. Estamos firmando una serie. Fue lo que afirmaba de manera tajante. Así que por el momento hubo muchos rumores. Pero ninguna relación formal que se haya oficializado de la actriz. Que se mantiene muy feliz con su nuevo proyecto y sus dos gemelas. Y para seguir conociendo un poco más sobre la actriz, rescatamos una entrevista que le hicieron. Y veremos su punto a diferentes preguntas que le hacen reflexionar u opiniones personales sobre diferentes temas. Y empezamos con una declaración suya en la que comenta cómo recuerdo su infancia y dijo lo siguiente. Crecí con los códigos y valores generales de la sociedad turca. Como ser modesta, tratar a los otros con respeto y ser sincera. Ahora, cuando cierro mis ojos, lo que recuerdo son los domingos de mi infancia. Después de los desayunos de los domingos, soleamos sentarnos en familia a ver películas de vaqueros. Y a veces algunos musicales. También mi padre solía poner el programa de música TRT2 con cada domingo. Creo que esos días han influido en mi predicción por la música clásica hoy. Además, a la actriz se le consultó cómo se siente con su público internacional. Que mira sus novelas y la admira tanto. Y ella, ante esto, dijo lo siguiente. Gente de América, de este Europa, de Sudamérica, de casi todas partes del mundo. Que, como bien has dicho, provienen de culturas y tienen hábitos muy diferentes a los nuestros. Puede, de alguna manera, conectar con las series de televisión que nosotros hacemos. Cuando les pregunto qué es lo que hacemos que les atrae tanto, siempre obtengo la misma respuesta. Vuestras series muestran a personas sencillas de un punto de vista muy humano. Muy sincero y muy emocional. La familia, el amor, la tierra, la mujer, el hombre y los niños. De una perspectiva tan humana, con sentimientos reales. Con las debilidades que todos tenemos y esto está muy arraigado en nosotros. Esta es una clara señal de que no importa el idioma, la religión, la raza o la cultura. Todos tenemos los mismos sentimientos. Y en otra oportunidad se le preguntó qué disfrutaba más de su trabajo y lo que ella contestó fue esto. Mi parte favorita de la profesión pienso que es el ser capaz de continuar siendo una niña. En otras palabras, actuar como lo haríamos si fuésemos niños. Continuar compartiendo papeles. Creer en esos papeles que interpretamos juntos. Creer en ellos hasta el final y hacerlo lo mejor posible 100 personas juntas. Considero que esta es la parte que más disfruto de mi trabajo. También durante el debut de un personaje me pregunto qué haría. Cómo sería si fuese esa persona en concreto, con esas circunstancias. Si tuviera este nombre, si hubiera nacido en esa familia. Si todo eso me hubiese pasado a mí. Si tuviera ese carácter. Cómo sería. Me produce una gran satisfacción pensar en todo eso e inventar averiguarlo. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de conociendo en profundidad la vida de Tuabushu Kustu. Ya que repasamos sus inicios, su vida sentimental y cómo son sus puntos de vista sobre la vida en algunas situaciones. Así que si este video te gustó no lo sabés hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También puedes activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.